El municipio de Silao de la Victoria, conocido siempre por ser parte del Bajío Guanajuatense, guarda en sus entrañas la historia de grupos humanos que se desenvolvieron en la zona centro y norte y que fueron asociados a la cultura chupicuaro. El mayor descubrimiento sobre estos vestigios fueron ubicados sobre los terrenos de la presa de Solís, cerca del municipio. Los chichimecas eran tribus o naciones nómadas o seminómadas que subsistían mediante la caza y la recolección de frutos. La llegada de los españoles desató una serie de enfrentamientos finalizando con la integración de las naciones chichimecas a una forma de vida sedentaria. Fue en el siglo XVI, una vez consumada la conquista española en Tenochtitlán, que la búsqueda del oro y la plata en el territorio llevó a los españoles al descubrimiento de las minas de Guanajuato y Zacatecas. Esto originó que entre los pueblos que fueran fundados en las cercanías de las minas, Silao fuera uno de ellos. Sobre la fecha de su fundación existen diversas posturas, una basada en la transcripción de un acta de fundación en el año 1537 y otra que señala que la más posible aconteciera en 1557. Es por esa razón que Silao de la Victoria quedó justo en medio de dos grandes áreas culturales, por convertirse en una mezcla de su historia prehispánica y cultural y étnica, adoptando elementos principalmente de la religión católica y es precisamente esta última la que en estos días se encuentra dándole vida a las calles del municipio, con la celebración de la muerte y asunción de la Virgen, festejando con las tradicionales graditas. Hermanos platicaba que los 15 días la Virgen empieza a estar malita, me da ella, entonces se pone malita, malita está sufriendo y todo eso y ya el día 8 la ponen en la camita, en su camita porque ahora sí que como cualquier enfermo y ya el día 13 ella fallece, esto es lo que yo sé de la historia de la Virgen María, entonces se vela, mucha gente la lleva a pasear, por ejemplo, se vela como si fuera una persona, la llevan a pasear a las orillas y todo, nosotros aquí la paseamos alrededor del jardín, de la esplanada, ya después ya la ponemos en su cajita porque la Virgen se muere, entonces el día 14 en la noche se corona y ya a las 12 de la noche ya subí al cielo y ya la Virgen ya se para y ya ella ya está en el cielo con mi Padre Dios y ya nosotros aquí nos quedamos a rezarle ya a lo que se da pues en cada evento como agradecimiento a las compañeras que nos apoyaron, eso es lo que yo sé de las graditas. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zarate, informó Noreima Castillo.